Llegas al antro y están tus amigas! ¿Quién viene con sus amigas el día de hoy? Ay, las amigas no sirven para ni madre, las amigas. Para nada sirven. Ese es el problema. Tú tienes una mejor amiga. Tú estás mensa, se sabe. Ella está peor que tú. Y tú le confías tu vida a esa mujer que se besa con cualquier persona en el antro. Y todavía se queja. Güey, ¿por qué me da COVID a cada rato? Deja de tragar tierra, también tú no friegues. Llegas al antro y a pesar de que todas somos mujeres, no todas somos iguales, ¿verdad que no? Todos tenemos una amiga gordita. Es esta mujer que jura que no baila, pero ponen una de billonce y hasta explita, se la mamona. Todos tenemos una amiga que se pierde. Es la más güililla del grupo, la neta. La que nomás llega, saluda y con permiso, a trabajar. ¿Y se desaparece? Ya de repente la ves allá en el tubo y tú, eh, güey. Todos tenemos una amiga que nadie invitó. Pero llega. ¡Claudia! Tú vente, güey, pues ya qué. Todos tenemos una amiga que no le sabe hablar a los meseros. O amigo, así de que Fer, háblale al mesero. Y la Fer, piensa que el mesero se llama disculpe, güey. Así, disculpe. 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 Pase el mesero por aquí. Disculpe, buen hombre. Disculpe. Y tú, güey. Háblale al mesero. Esa mamá la disculpe. Siéntate y yo la... ¡Eh, güey! Sí, pues tú trabajas aquí, ¿no? Quiero pestear, güey, ve. Ahí viene, amigas, ya me vio. El mesero me vio y me reconoció, güey. Soy influencer, ¿qué te digo? Se va el mesero, llega el mesero con tus shots y todos tenemos una amiga que siempre se sabe un truco para poner bien pedazas a todas, ¿sí o no? Es esa amiga que no pistea, güey. La que nomás hace que está tomando, pero no toma. Se hace la borracha y ya está con el shot y... ¡Ja, ja, ja! Y lo tira la perra, pinche vieja. Es la que graba todo, ¿sí o no? La que te agarran a madrazos y ella grabó. Te atropelló un Uber. Ella lo grabó. Te metieron a la cárcel y ella está grabando. Así, ah, ¿qué andamos en la cárcel? Todos tenemos una amiga que se sabe poner bien pedazas. De que arriba, al frente, una vuelta, en las chichis. Lo avientas, lo atrapas con la boca, te lo tomas y te vas a poner bien pedazas. Ahí va una demensa. Arriba, abajo, al frente. Una vuelta, no tres chichis. Pinche faja al revés, no hay pedo. En la axila, no importa, lo aventé. Ni siquiera lo atrapé, güey. Me pegó en la madre esa cosa. Lo agarré de la mesa, me lo tomé y... Les voy a contar. De lo que me acuerdo. Me acuerdo que abrí los ojos. Estaba tirada en el piso. Ya sin faja, güey. Ya había valido madre la faja. Lo primero que vi fue un mesero limpiando una mesa con mi faja. ¿Sí qué va a querer, señorita? Volteé la mirada, estaba mi mejor amiga picándome con un palo, güey, así, güey. Güey. Que no se muera, güey. Es mi raíte lo quien me lleva a la casa. Todos tenemos una amiga que se siente enfermera en la peda, güey. Siempre hace que haga el espacio, güey. Déjala respirar. Ya, déjala respirar. ¡Échale, swish! ¡Shh, shhh! ¡Ya no me vio! No me vio. Hice todo lo que podía. Me acuerdo que me paré y lo primero que dije fue...